Digo, Mariluz, nuevamente hacia Salaberry, Jesús María, que se encuentra con el vigilante héroe que encontró a esta menor de 12 horas de nacida dentro de doble bolsa, doble manto, en un tacho de basura, con bolsas de basura encima. Mariluz, los vecinos de la zona no han podido quizás dar alguna versión, si vieron algo raro al respecto. Claro, hemos conversado y dialogado con los habitantes del lugar, sin embargo, entenderás que por la manifestación incluso de aquí, de esta persona, del héroe de la vida, es que escuchó un leve quejido. No hay personas que hayan observado algún responsable que haya dejado a esta bebé recién nacida. Imagínate, Lady, al interior de este contenedor, al costado de tantos desperdicios, hay una cámara de seguridad, no ha registrado aquel momento, y algo que quiero destacar reiteradamente es que esta persona que puedes observar en pantalla, el señor Aldo, literal, llegó a las 5 y media de la mañana cuando su ingreso era a las 7 de la mañana. Lady, ¿puedes entender el plan divino? Este bebé recién nacido se encontraba aquí al interior y por instinto el señor Aldo se acerca y pudo, pudo hallarla de milagro. Una bendición de Dios. Realmente, señorita, un milagro realmente. Todo ha estado orquestado desde el momento que me levanté en la mañana y salí más temprano de lo normal de mi trabajo. Recién me di cuenta en el bus que había salido media hora antes de lo que yo normalmente me dirijo aquí a mi centro de labores y todo ha sido, yo pienso, como un llamado para venir a rescatar esta bebé porque yo normalmente a esa hora yo no estoy, yo no estoy a esa hora, yo no llego a esa hora. Mi hora de entrada es a las 7 y ha sido justamente guiado por Dios para poder encontrar esta criaturita del señor porque si yo no pasaba a ese momento seguramente nadie hubiera podido encontrarlo porque en ese momento no había nadie más en la calle. Señor Aldo, y además se nota que usted es un padre amoroso y que cada vez cuando mencione este hecho... Todo lo que fui a decir y... Sí, señor Aldo, le decía que usted es un padre amoroso. ¿Qué le han dicho en casa a la familia? ¿Qué le ha dicho la esposa de repente si lo tuviera? O los hijos, los sobrinos, ¿qué le han dicho después de haber conocido su acción generosa y además de héroe? Me han felicitado, pues señorita, contentos, felices están ellos. Más feliz yo todavía de ver la alegría de mis hijas, de mi nieto y demás familiares que me han llamado para felicitarme pero sobre todo me queda la alegría inmensa de haber podido darle una nueva oportunidad de vida a esta criatura. Por supuesto, y justamente cuando hablamos... Al señor alcalde lo único que le pediría... Ajá, sí, dígame, dígame. Al señor alcalde lo único que le pediría no es que vele por el bienestar y la salud de nuestra hija. En este caso ya yo la considero como parte de nuestra familia y que si es posible también me tenga al tanto de su evolución y poder verla en algún momento. Qué bonito que ha hecho su parte y yo tengo que compartirlo un poco con usted porque hace exactamente casi tres años tuve una experiencia con una criatura que di de lactar en pleno programa de televisión y que no tenía mi sangre y que al llorar te di de lactar y nunca la olvido. Siempre pienso dónde está, con quién está y quisiera volver a verla. Y eso no olvidamos, no olvidamos, señor Aldo. Y yo quiero agradecerle realmente su gran labor, su gran corazón porque se transmite a través de la pantalla que si volviera a pasar un hecho como este usted no dudaría en volver a rescatar a un niño dentro de un tacho de basura. Gracias, señor Aldo. Gracias a nombre de todo un país. Sin duda. Porque muy pocas personas tienen el corazón y la empatía y la razón de actuar de esta manera. Por eso se lo celebramos. Muchas gracias. Gracias, Mariluz, por haber enlazado al vigilante... Muy agradecido, señorita Guillén. ...el vigilante quien encontró a esta criatura recién nacida, de 12 horas de nacida, en un tacho de basura.